Sirvo amigos, vaya día para el fútbol, la Fiscalía Española salta por fin al campo y van a denunciar al Club Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los pagos que hicieron a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, vía una de sus empresas por 7 millones de euros entre los años 2001 y 2018. La contraprestación, según el Barcelona, era por una asesoría sobre los perfiles de los árbitros que le tocarían al Barcelona. La versión es blanda, por decirlo generosamente. La Fiscalía acusará al Barcelona de corrupción en los negocios, un delito que entró en vigor con la reforma penal del año 2010 y que incluye fraude en los deportes. Miguel Iceta, ministro de Deportes, dijo que el gobierno podría involucrarse porque están muy preocupados, pero hasta que se formalice la acusación vía judicial que se presume va a ocurrir mañana mismo. Toma otra dimensión este asunto. La Liga no tomó ninguna determinación deportiva porque dijeron el asunto ha prescrito. Pero ahora puede ser esto un terremoto futbolero mundial. El Clásico Mundial de Béisbol está en Imagen Televisión. México contra Colombia el sábado a la 1.30 de la tarde con este orden al bate estelar en el micrófono. Lo van a relatar el gran Juan Carlos Beraza, Mario Velasco, la estupenda Sandra Samaniego y Emanuel Campa, profesionales en toda la línea. El domingo a las 8 de la noche, Televisión Nacional Exclusiva, México contra Estados Unidos, con el relato de Juan Carlos Beraza, Eduardo San Martín, Sandra Samaniego y Emanuel Campa. Imagen Televisión, La Casa del Béisbol, también tendremos, por supuesto, toda la temporada de Grandes Ligas. Ciro, amigos, muy buenas noches.